Adelante Hey que tal Claro, bienvenido a nuestra tienda De venta de zapatillas En ASMR Así que espero que no te incomode Bueno El es un zorro Así que pues Bienvenido a este ambiente De esta nueva tienda de sneakers Cuéntame en que te puedo ayudar Ah perfecto Hiciste una compra en línea En esta página Perfecto Para retirar en tienda Recuerda simplemente Que puedes mandar a pedir Y te llega al domicilio en tu casa Y envíos a todo el mundo también Me dices tu nombre Y lo más importante El número de orden Que te llegó al correo electrónico Perfecto Mucho gusto si hermano Excelente Que compras Eres un Ah eres un high beast Perfecto Dime tus números de orden Ok Siete Siete ok Hermano Que tienes con Travis Scott Tienes dos pares Te compraste Por lo que sale acá Las Mocha Low Y las Reverse Mocha ¿Cuál quieres ver primero? ¿Cuál quieres ver primero? Las Reverse Mocha ¿Todo bien? Esta es su caja Espera Ok Si esta es la talla correcta Las viste en nueve y medio No nueve Perfecto Como puedes ver la caja está correcta Vamos a hacer Puede ser la unboxing juntos Te las paso inmediato Yes sir ¿Quieres ver la otra? Que diga el Ok Si Ah Si sabes de tenis Que diga lo de Travis Scott ¿No? Aquí esta la otra Dijo Ahí se ve El logo del Travis Perfecto Te paso esta Para que chequees Toma Por abajo Déjame tus impresiones Claro que si Todo bien Si claro Pásamelas de vuelta ¿Qué es lo que más te gustan de estas? El logo Nike Si El que este Pues dado vueltes Es El Pues el Lo que caracteriza A Travis Scott La verdad Te fijaste En su Planta ¿Todo bien? Esta si 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 Ok Ah para decirle a ella A la señorita ¿Le ves a esa señorita? Ella te la va a entregar Todo completamente Selladas Si la smoka Eh Reverse Mocha Y ahora vamos con las otras Por otra vez Scott Caja super correcta Hermano Las encontraste a A buen precio Me alegro Esta Si si Porque ya te conozco Quieres ver El logo De Travis Scott Ahí está Aquí está Esta es la Pues la Mocha Yodan Uno Te la paso Para que revises Como tú quieras Inspecciona Bien Te ofrezco Algo De momento Me sale Que hiciste Un pago Un prepago Una comisión Así que ahora Te cobro La diferencia Si es que Terminas obviamente Llevándote la compra Si es que no Pues no hay problema Se te devuelve el dinero Al mismo medio De pago Con el que compraste Fue Paypal Traje de crédito Ok Todo correcto A ver ¿Qué te dio Con las Low Tienes las otras Service Scott Las Jordan 1 High Completamente High Beast ¿Quieres ver algo más Por la tienda hermano? Podemos ver Hasta online Lo que quieras En la tienda Claro Deja buscarte Ve el monitor Porfa Ese monitor Y te enseño El catálogo De lo que tenemos De Travis Scott Y ahora Podrías estar Viéndolo Checa ¿Qué modelos No tienes? ¿Qué modelos ¿Qué modelos No tienes? Las Jordan 4 Las Purple Ok Si O sea Ya sabes Cuando quieras Déjate Te 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 Tarjeta De crédito Ok Las Mocha También Deja Puedes Pasar La diferencia Que te queda Es la que te sale Obviamente En la pantalla De la tarjeta De crédito Tiene chip Perfecto Colócalo encima Ese es al precio Si Todo bien Todo bien Y ahí tú Eliges Obviamente Las cuotas Yo que sé Pues caballero Tiene Unas dos zapatillas Muy hype Ya bajo su nombre Muchas gracias Por su compra Espere Le paso su boleta Ahí tiene La señorita Que ve Ahí Ella Le pasará Sus tenis Y obviamente Los recuerditos Y todo Acá Que te llevas De la tienda No a ti Por comprar Muchas gracias De corazón Nos vemos En Pues una Próxima ocasión Volverás Excelente Hermano Nos vemos Que esté Muy Pero muy bien Chao Si Con tu boleta Vas a retirar Y ahí Puedes Colobrando Recuerda Tienes Máquina De Gaseosas Pues De café Si te quieres Seguir algo Es parte De la casa Claro que si Chao Bro Siguiente Hola Que tal Veamos Si lo podemos Ayudar De la casa Algo